Hola, ¿qué tal? Yo estaba acá pensando en hacer un video para ayudarle a las personas a pasar el día de los muertos de una forma un poco más amena, sin tanto dolor o sufrimiento que les traen los recuerdos. Hay una historia que dice que una persona abre los ojos después de muchos años de sufrimiento, dolor causados por una enfermedad, y mira a los familiares y los amigos alrededor suyo. Y dice inicialmente, qué bueno, vinieron a visitarme. Pero de a poquito se va dando cuenta de otras cosas. Mira y dice, ¿por qué fulano está llorando? ¿Por qué la otra grita? ¿Por qué este está con tamaña desesperación? ¿Qué pasa? Pero mira, para. ¿Quién es ese que está en esa cama? Soy yo. ¿Qué estoy haciendo? Dice, yo estoy acá. No tengo ningún dolor más. Intenta sacudir a la persona diciendo, mira estoy bien, el dolor, la enfermedad que yo tenía ya no existe más. Olvida, olvídate. Ya estoy bien, estoy acá, estoy sano, ya no tengo nada, no me duele nada, mira que bien estoy. Y intenta sacudir a la gente. Pero, con nuestra visión limitada, acá en este plano, que no conseguimos mirar, y algunos dirán que eso es una bendición, la mayoría de nosotros no logra ver a los espíritus. No conseguimos verlos, y la mayoría no consigue sentir el toque de un tacto, cuando el espíritu intenta sacudirte. Pero, viendo la gente llorando tanto, el espíritu entra en desesperación. Diciendo, no llores, querida, yo te amo, estoy acá, estoy bien, ¿por qué lloras? No llores más. Si entendemos esa historia como verdadera, pasamos a concebir de una forma totalmente diferente el día de los muertos. Y pasamos a entender que no es nuestro derecho causarle sufrimiento a una persona a la cual quisimos tanto, mientras estaba viva acá, conviviendo con nosotros. No podemos ser egoístas a punto de querer causarle sufrimiento. tenemos que quererlo y quererlo ver bien. Y la persona te está diciendo, estoy bien, no tengo nada más, deje de llorar, no me causes este dolor, me afliges llorando de esta forma. Me gusta también pensar en la forma como los mexicanos ven al día de los muertos. Para quienes no lo saben, hay tres días de los muertos en México. Y en esos días, los mexicanos se creen que se abre un portal a través del cual sus entes queridos vendrán, volverán a este plano a visitarlos. Arman en su casa un altar, ponen la foto de sus familiares, ponen cerca de esa foto, objetos que el familiar quería, o ponen alguna comida que a él le gustaba. Y te garantizan que al día siguiente, si intentas probar la comida esa, está desabrida, pero el sabor. Creen realmente que el muerto comió o sacó los jugos o sacó los sabores que estaban ahí. Entonces, creen realmente que los muertos pasan por este portal y estarán contigo. Y si hacemos un link con la historia anterior, si el muerto ya no siente ningún dolor, si el muerto está bien, si la enfermedad ya se fue, ¿por qué vamos a causar el sufrimiento con tristeza? El muerto está acá. Los mexicanos se creen que el muerto está acá, está alegre, está bien, está conviviendo, está disfrutando, está apreciando las canciones, está apreciando la comida, está apreciando la reunión familiar. Entonces, cambiemos la mentalidad, pasemos a recibirlos con alegría, pensando que realmente nos visitan. Así, pasamos de una forma muchísimo mejor, el día de los muertos. Y, ¿qué tema será que nos cantaría un muerto si viniera a visitarnos? Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y siempre me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra llorara, era con su triste canto, te acompañará, hasta que en mis brazos estés, recuérdame. Cuando tu stés, recuérdame.